buen día amigos treneros cómo están miércoles 9 de febrero 2022 esperando una formación de buquiza cargas proveniente del norte se está acercando el paso a nivel de avenida 25 de mayo vamos a ver qué locomotora es y qué está trayendo línea urquiza ferrocarril general urquiza mi amigo max i 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 ¡Gracias! Locomotora 7907 La Bella Con todas las piedras cargadas provenientes de la cantera de Curuzuku a Tía Corrientes La Bella 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 Bueno amigos, espero les haya gustado Si es así, un me gusta y una suscripción al canal Muchas gracias Hasta el próximo video Que tengan un buen día